Llegaron las mesitas de noche para mi nueva habitación, que emoción, miren yo el cuarto no se los he enseñado a ustedes todavía, porque no está listo, miren esa cama está desnuda, yo estoy durmiendo en uno de los cuartos de huéspedes, o sea que soy huésped en mi propia casa, pero me llegaron las mesitas de noche, ya está listo, y quiero que me acompañen ustedes para que las vean, espérate, uy, 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 qué hacemos, eso, espérese, espérese, ay, cuidado, cuidado que no me las vaya a romper, que estos besitos de noche he tenido que esperar mucho por ellas, ok, vamos, si te acabas de conectar estoy desde mi nueva habitación, espérate, ah, espérate, todavía no se ven, la puede ver ahí, espérate, dónde está la parte de al frente, cómo están, hola Marta Figueroa, hola María Blanco, hola José Luis González, vamos a ver, necesito como que una, mis nuevas mesitas de noche, y les voy a decir que estoy, pues, decorando todo el resto de la casa para podérselo mostrar ustedes, bien lindo, yo soy bien perfeccionista, y si las cosas no están bien ahí, perfectas, no me gusta mostrarlas, espérate, pero deje que sea yo, espérate, esta es la parte de al frente, vamos a voltearla para que cuando la abran, me quede en el frente, ay, cuidado, espérate, pero no le quite todo, ahí, ahí, vamos a verlas, vamos a verlas, ok, hola, mis nuevas mesitas de noche, ay, frito, ¿qué pasó? Esto no fue lo que yo ordené, ¿qué? ¿Cómo que no es? No, ¿qué es esto? Oh my God, espérate, esto no fue lo que yo ordené, no, córtamela aquí, por favor, córtela aquí, ay, Dios mío, me va a dar un ataque al corazón, yo llevo tres semanas esperando que me lleguen estas mesitas, y esta no fue la que yo ordené, no, eso no es, ¿de qué color es? Perdón, que me fui, esa no fue la mesita de noche que yo ordené, no, era toda blanca y tenía unas cosas acá doradas, esto no es, no, pero no es la mesita que yo ordené, ¿qué les parece? Es que ahí no se ve ni muy bien, póngale una luz aquí para, ay, esta no es, esta no es la mesita de, quíteme los papeles abajo a ver cómo se ve, ay, Dios mío, no puedo creerlo, esa no es, era como toda blanca, tenía unas cosas doradas aquí bonitas, pero qué es esto, esta no es, pero dame levantar la dedito para mostrársela a la gente, tú la agarras por allá porque desde aquí no se ve, esa no es, ah, cuidado que se cae, no, esta no fue la mesita que yo ordené, ¿qué hago? ¿qué hago? se van a tardar como un mes más en las que me, no, y mire eso, eso no es todo, tengo la otra, ya, ya iba la otra mesita de noche, ¿qué hago? abrimos aquella, a ver si es, ah, ay, Dios mío, mire esa mesita va aquí, que me diga la gente, dice, llama a la mueblería, claro que voy a llamar a la mueblería, éxito, pero quiero que me digan, mira, yo no, ay, no puedo creerlo, bueno, pues vamos a ver cómo se ve, dale, vamos a ver cómo se ve, pero es que esa no fue la mesita de noche que yo ordené, ¿qué dicen? déjame ver, cómo se ve, ay, no, yo creo que está, porque esta cama es como que muy grande, sé parar un poquito, leíto bendito, porfa, perdona que te esté molestando, pero es que, ¿qué dicen ustedes? déjame irla a ver, vengo ahora, esta no fue la mesita de noche que yo ordené, ¿qué dicen ustedes? ¿me quedo con ella o la devuelvo? solo quiero que me digan, ¿sabes qué? después de todo como que te pega un poquito, lo que pasa que la mía era más blanca, ¿qué dicen ustedes? pero están bellas, están diciendo que están bellas, ¿en serio? Están divididos, María, uno dice que se ve linda y otro dice que se ve fea. No me gusta, está muy plain, ¿ves? está muy plain, para el gusto de María Marín, pero y si le ponemos algo encima, búscame algo, dile a, espérate un momentito, Mafe, llama Mafe, que ella, dile que me traiga los libritos y unas cositas que yo tenía para poner, para ponerla, a ver cómo se ve, no, dice Erika, Yamil Cardona dice no, Giselle Torres dice no, ¿me quedo o no me quedo? ahora les voy a decir una cosa, eso pégaleíto, no, porque eso es plateado y las mesas estas tienen esos handles dorados, ay, los hombres a veces para la decoración no son muy buenos que digamos, Mafe, ¿dónde están? Mira a ver, dale, Mafe, espérate, espérate, déjame, vengo ahora, espérate un momentito, vamos a ver, esto como ponerle unos libritos, vamos a ver cómo se ve con unos libritos, algo así, es que me falta también una, déjame ver, mira a ver, no, es que está muy plain, dice no, Maribel dice no, 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 la edad es muy pequeña, dice Gloria, Luz, Olmeda, return it, get the white, bling, bling, ja, 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 miren, no sé todavía si me voy, como que no me disgusta tanto, pero yo les voy a decir una cosa que yo he aprendido en la vida, que cuando estas cosas inesperadas pasan, que te llega algo que tú no te lo esperabas, que de momento uno tiene un disappointment, o ibas a ir a un sitio, ibas a hacer algo y lo cancelaron, y tú dices cancelaron ese evento o ese concierto, y uno dice ¿por qué? Y después te das cuenta que lo que pasó en vez era mejor, y a veces en la vida, ¿será que me quedo con ella? Que dicen ustedes, ¿será que me quedo con ella? Y sabrá Dios si hay una razón, porque me llegó la mesita de noche, yo que prendí la cámara para que ustedes la disfrutaran, y bueno, miren, déjenme enseñarle un poquito, es que todavía aquí hay un desastre, y tengo la cama, miren, que la ropa de cama me llegue esta semana, una bien bonita, ahí voy a ponerla, ay miren esto, mi cuadro icónico, lo ven, lo ven, lo ven, está aquí en el cuarto, pero yo me he dado cuenta que en la vida a veces uno tiene que fluir, si devuelvo esas mesitas, me voy a tardar, ¿sabe Dios cuánto es lo que llegan las que son? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo creo, me quedo con ellas, tiene que ser más alta de noche, desde la República Dominicana, me dice Venecia, Sonia dice sí, que me quede con ellas, Teresa Rocío Vega, dice sí, Maribel Manac, it's not good with your bed, que no va con mi cama, que ustedes ven ahí, como que es lo que va, yo creo que es como que es muy simple, muy bajita, yo no voy a tomar la decisión en este momento, dicen quédate con ella, dicen no la devuelvas, o sea que están divididas, lo que sí yo he aprendido, les digo en la vida, que cuando algo inesperado, que uno de momento se decepciona, llega, es por una razón y siempre algo bueno trae, ustedes saben quién fue quien me enseñó a que cuando estas cosas pasan, hay que decir, por alguna razón pasó, a mí me lo enseñó el cáncer, cuando a mí me dio cáncer hace seis años atrás, uno lo que dice eso, lo que dije en aquel momento fue, pero por qué a mí, si yo todo lo estaba haciendo bien, si mi vida iba perfectamente, y llegó el cáncer, lo más inesperado que me ha sucedido en mi vida, el shock más grande que he tenido, y hoy día yo puedo decir que gracias a ese reto que yo tuve, fue que yo crecí, fue que yo empecé a apreciar más la vida, fue que yo desee vivir mi vida al máximo, porque uno nunca sabe cuándo es el último día, o cuándo te van a dar un diagnóstico inesperado, o cuándo se va a ir alguien que tú tanto amabas, o cuándo se rompe o se acaba algo de lo que tú estabas tan aferrado, así que una mesita de noche que me llegó inesperadamente, la equivocada, creo que a lo mejor tiene un propósito, yo he aprendido que la vida hay que disfrutarla al máximo, y por eso es que ustedes me han visto que cada año que yo paso de vida, yo digo que yo me lo quiero disfrutar y gozar más, tengo más ganas de vivir que nunca, sobre todo ahora que me paso diciendo cuántos cumplí, cuántos saben ya cuántos cumplí, ustedes saben que hay gente que todavía me anda preguntando, desde que yo cumplí mis 60 años, yo dije yo quiero vivir mi vida, pero disfrutándome cada segundo, por eso ustedes han visto que yo me cuido, que yo quiero que tú hagas lo mismo, yo quiero que tú tengas vitalidad, que tengas energía, porque cuando uno vive con vitalidad y con energía, tú emanas juventud, y esto aquí no me va a quitar a mí el deseo de vivir, no sé si me voy a quedar con ella, lo que sí sé es que esto pasó por una razón, porque habrá pasado, cuéntenme, por aquí dice María, tú tú si eres una guerrera, Carnitas Rollo dice sí, cumpliste 60, Ketty Salcedo dice cumpliste 60, así es, y a todas las que quieran saber qué es lo que yo hago para vivir con esta vitalidad, para vivir con energía, ustedes saben las fórmulas que yo uso, tengo el kit belleza y vitalidad, que acaba de salir y está en descuento, el kit belleza y vitalidad, ve a mi website, mira las fórmulas, los kits que yo he puesto, que he, no formulado, sino que los he puesto juntos para que tengan productos y fórmulas que te hagan, que te hagan sentir bella, seductora y saludable, y el kit vitalidad y belleza, es el último kit que puse junto, que tiene el aceite MST, que te ayuda a tener energía, tú te tomas una cucharita en la mañana con el café o con el té o con tu leche de coco o leche de almendra, te lo tomas y te va a ayudar a evitar los antojos, esos antojos de comer, de querer picar, te va a ayudar a bajar de peso el aceite MST, y para poder bajar de peso amiga, tú tienes que descansar, tú tienes que dormir, tú necesitas un sueño profundo, y que te puede ayudar, el magnesio, el magnesio es un, es un suplemento que todo el mundo debería tomar y tenerlo en su mesita de noche como yo, que en esa mesita de noche aquí, si algo voy a poner, ¿saben qué es lo que voy a poner en esa mesita de noche? Mi magnesio, aquí está el magnesio, ¿cuánto? Yo me tomo tres en la noche, me quedan cuatro, pero tengo más, yo me tomo tres magnesios en la noche, si me quedo con esta mesita de noche, el magnesio, que te ayuda a descansar, a tener un sueño profundo, y lo otro que uso en el que está en el kit de belleza y vitalidad, es el Silk Face, el cara de seda, que le da una iluminación impresionante a tu cara, así que este kit que yo he puesto junto, que tiene el Silk Face, el aceite MST y el magnesio, se llama el kit belleza y vitalidad, y les voy a dejar aquí el enlace, déjame ver si está por aquí, les voy a dejar el enlace, díganme si lo pueden ver, para que puedas visitar mariamarin.com, visita mi tienda mariamarin.com, ahí vas a ver el kit belleza y vitalidad, el kit rejuvenecedor, el kit provocativa, que es para que la mujer disfrute de su sexualidad al máximo, para que tengas y sientas placer como nunca lo has sentido. Isabel Crouch dice, el Happy Tommy, el Happy Tommy es parte del kit rejuvenecedor, que el Happy Tommy lo que hace es que te ayuda a que tu sistema digestivo funcione bien, todas las enfermedades comienzan en el estómago, en el sistema digestivo, y el Happy Tommy ayuda a que tú puedas procesar bien los alimentos, si tú tienes acidez, si tienes agruras, si tienes gastritis, usted echa 15 gotitas en un vaso de agua antes de cada comida y dile adiós a la acidez, para que tus paredes en tu sistema digestivo, en tu estómago, empiecen a sanarse, empiecen a trabajar de la manera que se necesita, para que tú puedas absorber todas las vitaminas de los alimentos. Y por aquí el kit rejuvenecedor tiene el Happy Tommy, tiene el Silk Face y tiene el magnesio también. Norta dice, ese kit lo necesito yo, ya sea el kit rejuvenecedor o el kit belleza y vitalidad, lo encuentras en mariamarín.com. El kit belleza y vitalidad es en el que yo salgo así vestida con, que salgo con unas pesas, porque estaba levantando pesas ese día, y el kit rejuvenecedor es el que salgo con una camisa orange. Este, por aquí, Nilsa Herrera dice, lo importante es que a ti te guste. Bueno, pues, ¿qué dicen? ¿Me quedo con la mesita de noche o la devuelvo? Me quedo o devuelvo. Si te acabas de conectar, me llegaron las mesitas de noche, que llevaba más de tres meses esperándolas, y abrí la primera y no era la mesita de noche que yo había ordenado. Me enviaron una equivocada. Y estoy diciendo, ¿será que me quedo con ella? ¿Será que la devuelvo? Porque a veces las cosas más inesperadas o cosas que te causan una decepción es algo que por alguna razón tenía que llegar a tu vida. Y lo comparé con el hecho de cuando a mí me dio cáncer, que yo dije, esto es lo peor que me puede pasar. Y después de todo, hoy día, seis años después, yo lo miro como algo que fue una bendición. No es una bendición que quiero que me vuelva a pasar, pero lo miro como algo que tenía que venir a mi vida para enseñarme lo maravilloso que es vivir y cuánto hay que disfrutar cada momento. Por eso me cuido. Por eso quiero vivir hasta los 137 años. Pero quiero vivirlo con vitalidad y con energía. Yo quiero verme bien, no importa la edad. Como yo digo, yo no quiero que a mí alguien me diga, ay María, para 60 años te ves bien. No. No es que yo para 60 años me vea bien. Porque qué quiere decir eso? Que si yo tuviera 47 años, yo estaría hecha leña. No. Yo lo que quiero es que me digan, te ves bien, no importa tu edad. Y ese es mi propósito, que tú te veas bien y te sientas bien, no importa tu edad. Sandra Méndez dice, ¿qué tomas para bajar de peso? Ustedes saben que yo he bajado alrededor más de 20 libras, como 22 o 23 libras. Y una de las cosas que yo hago diariamente, que no lo dejo ni en las cuestas, es el aceite MCT. El aceite MCT, que me has oído hablar de él muchísimas veces, es un botellón grande que te va a durar como dos meses o más. Lo único que usas es una cucharadita o la tapita del botellón. Brito, búscame el MCT, por favor, para enseñárselos, porfa. Tú lo usas, se lo pones una cucharadita nada más. Y no puedes usar más de una cucharadita, porque si usa más de una cucharadita, puede trabajar como un laxante y empieza a ir al baño mucho. Pero el aceite MCT, lo bueno del aceite MCT de coco, no vaya a buscar uno que sea de palma o un aceite MCT que no sea orgánico. Tiene que ser orgánico y aceite MCT de coco, como el que yo cargo en mariamarin.com. Ah, aquí está, gracias mi brito. Ok. Este, el aceite MCT de coco, que es como el que consigues en mariamarin.com. Lo único que usas es una tapita o una cucharadita pequeña, lo mezcla con su café. Es más, tú te lo puedes tomar solo. Te ayuda a bajar de peso porque te va a quitar la ansiedad de comer. Esa picadera que uno tiene, ese comer entre comidas, te hace sentir lleno y al rato de tomarlo, tú te das cuenta que te da energía. Yo lo cargo conmigo a todos lados. Yo tengo un envase pequeño en el que lo he hecho cuando viajo. Pero yo vivo con mi aceite MCT, con mi Silk Face también, que es para difuminar las arruguitas, las líneas de expresión, ayuda a eliminar las manchas y te da una luminosidad espectacular en tu cara. Y desde la primera vez que tú usas el Silk Face, el cara de seda, te vas a dar cuenta, toma mi hibrito por favor, te vas a dar cuenta de la diferencia. Y el aceite MCT, el Silk Face, el cara de seda y el magnesio, que el magnesio es uno de los suplementos que todo el mundo debería tomar porque la mayoría de las personas sufren de deficiencia de magnesio y el magnesio te ayuda con más de 300 funciones en tu cuerpo. Una de ellas es que te ayuda a descansar. Cuando tú no descansas bien, la gente que no duerme bien tiende a aumentar de peso. Eso está comprobado. El poder descansar te va a dar energía, te va a dar vitalidad y a la misma vez te va a ayudar a bajar de peso. El kit vitalidad y belleza. Oh, kit belleza y vitalidad tiene esas tres fórmulas maravillosas que es el Silk Face, el magnesio y el aceite MCT de coco. Sandra Méndez dice, ¿tú vendes el MCT? Sí. En mariamarine.com, que ustedes ven el enlace aquí, encuentras el aceite MCT de coco. Todas las fórmulas que tú encuentras en mariamarine.com son creadas por la reconocida científica y muy amiga mía, la doctora Coco March. Y voy a decir Coco March porque ella es tan amiga que yo no le digo doctora, siempre le digo que a ella le encanta que le digan sencillamente Coco. Coco March, la científica y divulgadora, reconocida y de un enorme corazón, ustedes la conocen, tan linda, tan bella, tan conocedora, tan inteligente, tan sabia, es quien creó las fórmulas que yo cargo en mariamarine.com. Solo encuentras el kit belleza y vitalidad en mariamarine.com. Y el kit rejuvenecedor también lo encuentras en mariamarine.com. Amiga, si tú has estado tomando suplementos o no has tomado nada y tú dices que no hacen una diferencia, es que yo no he estado nada, es porque no sirve. Porque cuando usted toma un buen suplemento, tú te vas a dar cuenta de la diferencia. Tú lo notas cuando algo es de buena calidad, de alta calidad, como todas las fórmulas que yo cargo en mariamarine.com. Miranda Mercedes dice yo mandé a comprar el kit, que bien Pepi Casaje se toma el magnesio por la mañana o por la noche. El magnesio es mejor tomarlo en la noche. Yo lo tomo antes de acostarme a dormir, me tomo tres magnesios antes de acostarme a dormir y en la mañana, con todo y eso, en mi desayuno en la mañana también me tomo otro. Elizabeth Zuyinga dice cómo pido los productos. Solo tienes que ir a mariamarine.com o llamar por teléfono. Déjeme enseñarle aquí, búscame el teléfono, puedes llamar a la tienda también, le voy a dar el teléfono en este instante, pero si tú le das al enlace que está aquí en pantalla, puedes ir a mi website y ahí tú vas a ver el teléfono. El teléfono es, ay Dios mío que de momento se me blanqueó la mente, ya te lo voy a dar en este momento el teléfono. Quieres aquí, pero soy de Perú. No hacemos entregas a Perú, lamentablemente no hacemos entregas a Perú, solo en Estados Unidos y Puerto Rico. Dice, hola, buenas tardes, cómo estás, cómo te ven tu nueva casa, Dios te bendiga siempre, espero algún día poder conocerte. Esa fue Cecilia Amador, gracias. Pues miren, este es mi nueva recámara que como pueden ver todavía la cama, miren qué linda, pero dejen que yo le muestre este cuarto, allí está la cajita de la otra mesita de noche que me llegó, la mesita de noche que yo no ordené, aquí está, mira, ahí está la otra que esa no fue la mesita de noche que ordené, pero bueno, no sé si quedarme con ella o devolverla, ahí voy a decidir porque por alguna razón me llegó la mesita equivocada. El teléfono para llamar a la tienda directamente y hablar con alguien que te va a atender súper chévere es el 855-395-7088, 855-395-7088. Por acá dice mi amor, te mando un saludito, felicitaciones, dice Ibelis. Bueno, mis corazones, me voy a despedir, gracias por haberme acompañado, abrir mi nueva mesita de noche, no voy a abrir aquella todavía porque como no sé si me voy a quedar con ellas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me quedo o la devuelvo? ¿Qué hago? No sé. Por aquí déjame leer más comentarios. Hola María, mis hijos 18 y 16 años pueden también tomar el aceite MCT. Sí, el aceite MCT. Eso es como si tú me preguntaras a mí, mis hijos de 18 y 16 años pueden tomar aceite de oliva. ¿Sí me estás entendiendo? El aceite MCT es el aceite más puro, saludable que existe, lo que pasa que tú no vas a cocinar con él porque es un aceite que es más caro que el aceite de oliva, por ejemplo. Pero para el consumo de salud que tú lo vas a usar, que es una cucharadita nada más, y el botellón te va a durar dos meses, pues es súper económico. Lo que pasa que es que no se usa para comer. Pero el aceite MCT de coco, no vaya a comprar uno de palma y no vaya a comprar lo que no sea orgánico. El aceite MCT de coco y orgánico, tu cuerpo lo procesas rápidamente, tu cuerpo no lo va a almacenar, almacenar como otras grasas y te va a dar energía, te va a quitar los antojos, va a hacer que te sientas lleno y eso hace que lo que tú te comas en la mañana te dure más tiempo y usted no ande picando y comiendo de más. El teléfono, déjeme mostrárselo por aquí, aquí está el teléfono, 8, eso está bien escrito ahí, Brito, sí, 855-395-7088, tómele captura de pantalla, este es el teléfono para que pueda llamar directamente a la tienda, a mi tienda, gracias Brito, lo escribiste bien ahí al revés para que la gente lo entienda, 855-395-7088, tómele captura de pantalla y puede llamar directamente a mi tienda, a mariamarín.com. Te invito a que si tú en este momento quieres bajar de peso, no puedes controlar, tu peso, te sientes que estás estancado, te invito a que pruebes el aceite MCT de coco, el aceite MCT de coco orgánico, el que yo uso va a ser una diferencia en tu vida, te lo prometo. El Silk Face está también en el kit belleza y vitalidad y el magnesio, te invito a que trates ese kit y te vas a dar cuenta de que vas a tener vitalidad, vas a tener más energía y usted, se va a ver más bella también. Ok, hola María, Marín, bendiciones, dice Judith, María Victoria, muchas gracias, María, Jacqueline Cruz, María, ¿puedo tomar ese aceite con cáncer? Claro que sí. Es como que, repito, cuando la gente me pregunta, ¿quién puede tomar el aceite MCT de coco si tengo cáncer? Sí, es como que tú me dijeras, ¿puedo tomar aceite de oliva porque tengo cáncer? Claro que sí. Es súper saludable. Hay gente que dice, sí, pero es que yo tengo colesterol alto o es que yo tengo los triglicéridos altos. Es más, te puede ayudar con el colesterol bueno. Es súper, súper saludable. El aceite MCT de coco, que sea orgánico, como el que consigues en mariamarín.com y es parte del kit Belleza y Vitalidad, que también tiene el Silk Face, el cara de seda, para que tu piel se vea súper iluminada y tiene el magnesio, para que puedas descansar, para que puedas tener un sueño profundo que te va a ayudar a tener más energía y a lucir más bella. Saludos desde Cuba. Gracias, milagro. Curacao, me escribe Mervinia, Mileni León. ¿Ya viste la nueva Miss Puerto Rico 2023? ¡Ganó pastillas ayer! ¡Sí, sí, sí! ¡Chu, hu, 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 hu! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy Boricua! ¡Para que tú lo sepas! Gracias, gracias por presionarlo. ¡Thank you, Mileni! Ok, Ibe Guzmán dice, ¿de qué hablan? Ibe, si tú no sabes de qué yo estoy hablando y acabaste de llegar a la transmisión y te perdiste la primera parte, en la que me llevé tremenda decepción, pero ya la superé, comparte el show para que veas la primera parte de este video. Cuando tú compartes un video, queda en tu muro y tú puedes irlo a buscar porque quedó en tu muro. Yo publico muchos videos y si esta publicación, cuando acabe este video, después usted quiere ir a buscarlo, no lo encuentra. Pero si tú lo compartes ahora mismo, queda en tu muro y lo puedes ir a ver despacito, desde el principio. Ok, mis corazones, gracias por todos sus comentarios. Dice, ch, cuquita, dice, quédate con la mesita, es muy linda, puedes guardar tu magnesio. ¡Ja, ja, ja, gracias! Aquí está, lo único que voy a dar en la nueva mesita, llegó equivocada y no sé si me voy a quedar con ella. ¿Qué dicen? Pónganme ahí, lo que sean, que los voy a contar a ver quién gana. Los que quieran, dime, quédate con ella o si no, devuélvela. Como yo digo, it's a keeper or do I return it? Me despido como siempre, aquí está mi magnesio, me despido como siempre diciendo que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría y si tienes un antojo, que sea de visitar mi tienda, mariamarín.com. ¡Chao, chao!